Bien. Cuéntanos, ¿qué te gusta hacer? ¿Jugar? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Estudiar? ¿Qué te gusta hacer? ¿Quién juegas con tu maldita? Sí. Le empezó a fallar su caminar y ya el neurólogo nos dijo que tenía un tumor en su cabeza de 5 por 4 centímetros. Ya hicimos todo lo posible por tener el hospital y gracias a Dios en marzo y en abril le hicieron sus cirugías para extraerle su tumor. Pues es algo difícil que yo creo que ningún papá, ninguna mamá se espera para sus hijos. Pues sí parece rápido, pero todo ese año el proceso pues sí fue muy difícil. Este, cada vez que íbamos al hospital y a veces que tenía que dejar el trabajo por llevar al niño, pero pues todo sea por el bien de ellos. Vimos una caravana que pasó por aquí, por la casa. Era de un preescolar y íbamos nosotros a dejarle lo ancho a mi esposo a la frutería donde trabaja. Y ellos bien contentos y él me decía mamá, yo quiero que me arregles así mi camioneta y yo le dije, sí hijo, cuando termines tu quimio te la llenamos de globos y ayer le pudimos cumplir el deseo de que le llenamos su camioneta de globos. Bien, se trata de Eber, un niñito que es sobreviviente de cáncer, tenía un tumor alojado en el cerebro, entiendo un tumor grande de 5 centímetros por 4 y que a lo largo de un proceso de terapias, seguramente quimioterapias y radioterapias, el niño pudo sobrevivir al cáncer. Unos amigos de Valeria Barquera, que también ahora son mis amigos, propietarios de un restaurante, a quienes les reconozco su labor, vieron la publicación de la familia de Eber saliendo del hospital en una camioneta adornada con globos y pues seguramente les causó mucha alegría, la alegría que tenía Eber y su familia en el momento de anunciar que hoy era la última quimioterapia del niño, y que venció al cáncer. Celebramos junto con la familia de Eber y con Eber este triunfo, esta batalla ganada y también queremos preguntar y conocer la historia de los propietarios del restaurante, que les hizo regalarle una comida, porque aparte los propietarios del restaurante estaban pidiendo que si alguien conoció en Facebook a Eber y a su familia, querían contactarlos porque les querían regalar una comida y querían hacer un festejo especial para el niño. Me acompaña Monserrat Saldaña, propietaria de este restaurante. Hola, buen día, Ángel. Buen día. Buen día aquí presentándonos, porque nos causó mucha alegría, al menos en mi persona, el ver que iba a la camioneta adornada. ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi, yo estaba en el restaurante. ¿Tú tomaste la foto? Ajá, estaban ellos exactamente en el semáforo de la clínica 16, estaban esperando, me imagino, que el verde, y yo los vi de lejos, alcancé a tomar la foto y pasaron justo enfrente, yo pensé que se iban a desviar, tomé otra foto, la verdad, me erizó la piel, no sé, el sentir la alegría que ellos estaban, a lo mejor sintiendo la felicidad con la que habían vencido esa enfermedad. Entonces, no nada más el niño, sino toda su familia, porque todos fueron parte durante mucho tiempo, es una lucha constante. Nunca he estado en ese caso, pero me imagino que es muy difícil, muy agotador. Entonces, pues, vi esa acción, yo nada más pensé en tomar la foto, y después dije, ¿por qué no invitarlos a comer, que disfruten algo, que se sientan relajados, que olviden un poquito ya de todo lo que vivieron, para que ellos le sigan echando ganas a todo, a lo que ya se viene? ¿Cuánto tiempo te tardaste, Monce, en contactar a la familia? Porque me queda claro que cuando tomaste la foto y subiste a la publicación, esperabas que se reportaran rápido. ¿Quién te avisó? ¿Cuánto tiempo se tardaron? Pues fue muy rápido, fue cuestión a lo mejor de media hora, una hora, porque la gente en la red empezó rápido a moverse, a etiquetarnos, con asociaciones, ellos te pueden ayudar, hasta que dimos con la mami de Ever, con ella nos pusimos en contacto, le preguntamos, que si nos podía dar permiso de ser parte de esos sentimientos que estaban floreciendo en ese momento, de la alegría que tenían, y si nos dijo que sí, le preguntamos cuál era la comida que le gustaba más a Ever, y nos dijo que discada. La discada le gusta a Ever. La discada le gusta, le gusta también Hulk, entonces pues para ahí va a haber una sorpresita para él. Entendemos, Monce, que ustedes van a cerrar hoy el restaurante solamente para atender a Ever y a su familia, por la condición que tiene el niño de recién salido del hospital, cuidar las medidas higiénicas, vaya que esté el niño en un ambiente muy sanitizado, saludable, salubre, ¿no? Sí, se podría decir. Sí, vamos a cerrar una hora antes el restaurante para que él llegue con su familia, no podemos tener bastante gente, nos gustaría recibirlos, pero en esta ocasión no, tenemos que entender lo que estamos viviendo, aparte lo que él está viviendo, que todavía él tiene que tener muchos cuidados. Le vamos a brindar su comida con su familia para que la disfruten, después de eso a las cuatro tenemos una caravana, porque mucha gente se ha comunicado con nosotros, quieren apoyarnos, les explicamos que no se puede, por más que por nada cuidados del niño y pues decidimos hacer la caravana a las cuatro de la tarde para quien guste acompañarlo, ir a decirle algunas palabritas de lejitos, no sé, llevarle un detalle, porque gente, ¿con qué te ayudamos? La verdad, gracias a Dios, ahorita pues tenemos ya todo completo, ya nada más quien guste acercarse, decirle sus palabras o algún detallito que tengan, así de ahí. Sí. Qué bonito, porque el restaurante se percató de la situación, Monse Saldaña, propietaria de este restaurante, se encuentra cerca de la clínica 71 y de la 16 del Seguro Social, ella ve a lo lejos una camioneta con globos, es una camioneta de dos toneladas, Sí, de redilas, se podría decir. Y toma las fotografías, porque le llamaba la atención que en los carteles se podía leer, fue mi última quimioterapia, hoy fue mi última quimioterapia, Ever de seis años de edad, la familia le puso globos, y claro, claro que es digno de celebrarse, claro que es momento de júbilo, no solamente para Ever y para su familia, sino para todos como comunidad, porque un niño pudo recuperar su salud, de un cáncer en el cerebro que se antoja muy complicado, pues el niño lo venció, y esperemos que la vida le sonría, y queremos reconocer el gesto del restaurante, que se dispuso a hacerle la comida, primero buscarlos a través de Facebook, dieron con Ever, dieron con la familia, y aceptaron, entonces hoy estarán recibiendo al niño a las... Tres. Tres de la tarde, nada más junto con su familia, van a cerrar una hora su restaurante, para brindarle todas las medidas de salud necesarias al niño, higiénica sobre todo, y le van a hacer su platillo favorito, que es la discada, y también le van a tener una sorpresita ahí a Ever, relacionada con sus gustos, en cuanto a personajes animados, y nos da mucho, mucho gusto, después habrá una caravana, donde las personas, fíjese, también hay que contar lo bueno, como sociedad, hemos contado muchas cosas muy malas, pero también hay que contar lo bueno, porque muchas personas quisieron sumarse, Monce, llevándote, no sé, dinero, o en especie, para que prepararan la discada, o lo que fueras a hacer de comer para él, pero tú dijiste, no, tenemos todo cubierto, si quieren llevarle algo al niño, organizarán esta caravana, ¿a qué hora, Monce? A las cuatro. A las cuatro, ¿en dónde va a ser? Afuera del restaurante, sobre el Revolución, ahí va a estar, vamos a estar ubicados, allá afuera, esperando, quien es gustoso de ir, llevarle algo, decirle algo, con eso son bienvenidos. Qué bonito, ¿no? Monce, gracias. No, gracias a ti, Ángel, por recibirnos, y pues, que gente se sume a hacer cosas, aunque sea mínimo, para cambiarle algo a esas personas, un momento de paz, o un momento de sonrisa. Son amigos de Valeria, y ahora son amigos míos, y Valeria constantemente sube historias, hoy las voy a subir yo, en mis redes sociales, Ángel Carrillo, con acento en la A, en Facebook, y Ángel Carrillo Oficial, en Instagram, hoy estaré subiendo, algunas historias, de, pues, este restaurante, que nos acompaña, el día de hoy, de verdad, qué buenas historias, y qué bueno saber, que hay gente, con esos sentimientos, que, no necesitan, gritarlo, solos, salen, y, son garbanzos de alibra, los que nos encontramos, en la sociedad, uno de ellos, es, Monserrat Sandaña, y su familia, Monce, No, gracias a ti. Qué bonita historia, tal vez de WhatsApp, 8711,